Quiero pasar mi cielo haciendo el viento de la tierra Quiero pasar mi cielo haciendo el viento de la tierra Ya todo se ha cumplido, ya nada más he de desear De nada me arrepiento, me entregué al amor Señor yo te conjuro a que llames a miles de almas pequeñitas Víctimas de tu amor, víctimas de tu amor Derramaré una lluvia de rosas 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos vosotros Y con tu espíritu Blanco, ¿por qué? Porque hoy celebramos fiesta grande Aquí en la parroquia que tiene como patrona Santa Teresita del Niño Jesús Hoy es fiesta grande, es solemnidad Todos nos unimos para celebrar la Eucaristía Invitados a vivir el ejemplo de esta santa Que cuidó esas cosas pequeñas con amor Que no hizo cosas grandes Sino hizo las cosas pequeñas con amor También nosotros enamorados Queremos pedir perdón por esas cosas pequeñas Que falta amor Que hacemos mal Y que necesitamos arrepentidos pedir perdón Hoy veremos en las lecturas del Evangelio Cómo se nos invita siempre, siempre A la conversión, al arrepentimiento A pedir perdón Y Dios siempre nos da una nueva oportunidad En el camino de nuestra vida Empezamos arrepentidos Implorando la misericordia de Dios Podemos responder Porque hemos pecado contra ti Y después Y danos tu salvación Señor Ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos, Señor, tu misericordia Y danos Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad 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 Y juntos, como fiesta grande Como todos los domingos Alabamos a Dios diciendo Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres Que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo Sólo tú, Señor Sólo tú, Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos O Dios Que preparas Tu reino Para los humildes Y sencillos Concédenos Seguir Confiadamente El camino De Santa Teresa Del niño Jesús Para que Por su intercesión Nos sea revelada Tu gloria Eterna Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Amén Al fondo A veces Algunas veces Tenemos la tentación De pensar Dios Debería castigar 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 a esta persona Que es mala Castigar a este Porque hace daño Y Dios No le gusta castigar A Dios le gusta Perdonar Y lo que quiere Dios Es que nos arrepintamos Que nos convirtamos Y que seguimos Sigamos el camino Del bien Si una persona Buena 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 Acaba mal Haciendo daño Culpa de ella Y tristemente Ella misma Se castigará Si una persona Es mala Mala Pero hay un momento En que se da cuenta Se convierte Se arrepiente Y pide perdón Esa persona Se salvará Y ganará El premio del cielo Y veremos Como la lectura Del libro De Ezequiel Dice Dios no es justo A veces pensamos Dios no es justo Debería castigar más Y dice La justicia de Dios A veces no la comprendemos Pero es La justicia Del perdón De la misericordia De esperar Esperar Nuestra conversión Nuestro arrepentimiento Esa misericordia de Dios Que tantas veces Habló Y experimentó Santa Teresita Del niño Jesús Es la que ahora Una vez más Le pedimos Que nosotros Sepamos experimentar Y que pidamos La conversión De muchos Pecadores Que hay En el mundo Y que nosotros mismos Necesitamos De esa conversión Para que Cambiemos Nuestra vida Y sigamos El camino del bien Y recibamos El premio Que Dios Nos quiere dar El poder de Dios Más grande El poder más grande De Dios Es perdonar Todo Y perdonar Siempre Que nos acercamos Arrepentidos Pidiendo perdón A Él Lectura De la profecía De Ezequiel Esto dice El Señor Insistís No es justo El proceder Del Señor Escuchad Casa de Israel No es justo Mi proceder No es más bien Nuestro proceder El que no es justo Cuando el inocente Sea parte De su inocencia Comete el mal Y muere Muere Por la maldad Que cometió Y cuando el malvado Se convierte De la maldad Que hizo Y practica El derecho Y la justicia Él Salva Su propia vida Si Se recapacita Y se convierte De los delitos Cometidos Ciertamente Vivirá Y no morirá Palabras De Dios De la maldad Señor Podemos responder Al salmo Rezando Los salmos es oración. Señor, recuerda que tu misericordia es eterna. Todos, Señor, recuerda que tu misericordia es eterna. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador y todo el día te estoy esperando. Señor, recuerda que tu misericordia es eterna. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Señor, Dios, acuérdate que tu misericordia es eterna. El Señor es bueno y es recto y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud y enseña su camino a los humildes. Señor, Señor, recuerda que tu misericordia es eterna. Señor, Señor, recuerda que tu misericordia es eterna. Si queremos estar contentos y el mismo, San Pablo dice, si queréis darme alegría, imitad a Jesús. Sentid igual como Jesús. Sed comprensivos, amables, serviciales, capaces de amar de verdad, con humildad y aprendiendo de Jesús. Y nos dirá muy claro que siendo Dios se rebajó, se hizo igual a nosotros, se hizo hombre y aceptó ser obediente hasta la muerte en cruz. Murió para salvarnos, murió para darnos vida, murió para resucitar y abrirnos el camino del cielo. Vamos a ver esa invitación, vamos a escucharla para que aprendamos y para que sintamos esos mismos sentimientos del corazón de Jesús, del que estaba tan enamorada Santa Teresita del niño Jesús. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el Espíritu Santo y tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran alegría. Manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No obréis por rivalidad ni por ostentación, considerando por la humildad a los demás superiores a vosotros. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame Jesucristo es Señor. Para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo, hijo, vete hoy a trabajar a mi viña. El hijo le contestó, no quiero. Pero después recapacitó y se fue. El padre se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Y él le contestó, voy. ¿Quién de los dos cumplió la voluntad de su padre? Contestaron el primero. Jesús les dijo, en verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el camino del reino de Dios. Porque cuando vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia, no creísteis. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron. Y aún así, después de ver todo esto, vosotros no os arrepentís ni creísteis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos esta fiesta grande de la patrona de la parroquia. Fijaros que las fiestas propias de una parroquia, las fiestas más importantes son la fiesta de la patrona, del nombre de la parroquia. Ya sabéis que las distintas parroquias tienen distintos nombres de santos o de advocaciones de Jesucristo o distintas advocaciones de la Virgen María. Entonces, el día de la fiesta es importante y también el día de la consagración del templo, que en esta parroquia fue justo al día siguiente. Es decir, son dos fiestas que van unidas. Y a nosotros nos ha tocado, en la costumbre que tenemos de celebrar la Eucaristía siempre de vigilia, antes del domingo, pues celebrar esta fiesta de Santa Tercita del Niño Jesús. Y celebramos esta Eucaristía propia en este lugar. En otros lugares no, aquí y solamente en esta parroquia, como fiesta y como patrona, permite esto. Pero he pensado, las lecturas, ya que esta Eucaristía, muchas personas de fuera la pueden ver por internet y tal, pues las lecturas, hacerlas propias. Y además, en la hoja dominical, pues también son las lecturas de este domingo. Que nos enseñan un camino que también está de acuerdo con la enseñanza, con el ejemplo que aprendemos de Santa Teresita del Niño Jesús. Porque, ¿qué hizo ella como ese deseo de santidad? Imitar a Jesús. Cuando una persona, y pienso que todos los que hemos venido aquí, deseamos, tenemos ganas, es decir, tenemos ganas de ser santos, ¿qué significa? Que queremos y que tenemos como objetivo seguir los pasos de Jesús. Imitar a Jesús, identificarnos con Jesús. Cada día ser un poquito más iguales a Jesús. Que cada uno de nuestras vidas, que cada uno de nuestros rostros sea presencia de Jesús en medio de este mundo. Presencia de amor, presencia de perdón, presencia de ejemplo de vida cristiana que atrae, no a nosotros, sino que atrae a buscar y a unirse a Jesús. Ese es el objetivo. Y esto significa que cada día queremos estar más enamorados. Enamorado, amor, amor, amor. Son estos distintos signos. El de enamorado, a mí me gusta decir, como esa flecha, enamorado. Pues sí, con la ilusión. Yo he tenido la experiencia de una sobrina que está muy enamorada y la ves contentísima, alegre. Es decir, es así. La persona que está enamorada cambia su actitud, cambia su vida, porque está llena de aquello que desea amar a aquella persona. Y en nuestro caso, amarnos entre nosotros, pero amar y estar enamorados de Jesús. Y esta es la enseñanza de Santa Teresita al niño Jesús. Buscar estar enamorados. Y los enamorados a veces parece que hacen tonterías. A veces, cuando los ves y los observas, dices, pero qué tonterías. Esas pequeñas chorradas de un mensaje, de hablar de una cosa con unas palabras de broma. Tonterías. Pero que para los dos tiene un gran, una gran densidad de amor. Y eso es lo que tenemos que saber hacer. La vida cristiana no son proyectos grandes. Pensad, nuevo curso, vamos a hacer un proyecto que vamos a solucionar todo el mundo. No, 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 no. Dios no nos pide un proyecto para solucionar el mundo o la sociedad o la política. No, a nosotros se nos pide ir sembrando esos pequeños detalles de amor, esos ejemplos de vida, esa entrega y ese seguir a Jesucristo en las cosas pequeñas de cada día. En la familia, en casa, ahí donde estamos. Sabiendo que somos muy débiles, que no podemos, que fallamos y nos equivocamos muchas veces, pero que siempre podemos empezar otra vez y, de nuevo, aprovechar lo que Jesús nos presenta. Una oportunidad para ir cambiando, para ir cambiando, para ir cambiando, para ir mejorando. Y este es el contenido de las lecturas de hoy. La primera lectura de Ezequiel nos invitaba a darnos cuenta que la justicia de Dios es la del perdón. La justicia de este mundo castiga y con la ley da sentencia y pone la cárcel o pone una multa o lo que sea. La justicia de Dios siempre, siempre es la de perdón. Y, además, un perdón que olvida y que deja pasar y que nos da una nueva oportunidad y que limpia nuestras vidas de manera que, a veces, nosotros podríamos pensar, Dios debería castigar. Pues no. Las personas que sufren el castigo es porque ellas mismas quieren, porque quieren separarse de Dios, porque quieren vivir alejados de Dios. Si quieren, que no se me encienda la vela, eh, mira, si quieren unirse a Jesús, Dios siempre abre, Dios siempre da la puerta abierta, la puerta de cambiar, la puerta del perdón, siempre está abierta. Nunca está cerrada, siempre está abierta. Y es ahí donde experimentamos, gracias a Dios, esa necesidad que cada uno de nosotros tenemos y esa invitación y ese deseo. ¿Os imagináis, eh, que en este nuevo curso se acercaran, eh, personas que a lo mejor han tenido una vida equivocada, de tonterías, tal, y que vienen aquí y que descubren por la presencia de nuestras vidas, de nuestro ejemplo, de nuestro cariño, de nuestro amor, descubren a Jesús y se deciden a dar el paso a cambiar su vida? Santa Teresita, el niño Jesús, rezaba mucho por la conversión de los pecadores. Santa Teresita, dentro de su clausura, eh, cerrada llave, dentro de su clausura, allí rezaba, rezaba, rezaba y deseaba que su sacrificio, que su oración ayudara a otros a cambiar y a unirse a Jesús y a darse cuenta que se equivocaban. Ese es el paso importante. Y fijaros, eh, en lo que ha sido el Evangelio, eh, dos hijos, no sé si mayor o menor, eh, es decir, da igual. El primero, eh, el, el padre, y no el padre, sino, el padre le dice, venga, vete a trabajar. Y dice, no quiero, no tengo ganas. Y el padre piensa que no irá. Y va a avisar al segundo. Y mientras va a avisar al segundo, este piensa, papá necesita que trabaje, es normal que lo necesita, voy a ir a trabajar. Se arrepiente y se va a trabajar. El segundo, cuando le dice, vete a trabajar, sí, 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 voy. Mentira. No va. ¿Cuál de los dos ha actuado bien? Pues, lógicamente, el primero. Pero, además, ha actuado bien, completamente bien. No, un poquito mal, y después se ha cambiado. No, no, bien desde el principio. Fijaros, lo bueno que es decir la verdad. No me apetece. No quiero. Está muy bien. Es decir, es bueno que digamos, no quiero. Que seamos sinceros, que digamos la verdad. Este dice, sí, sí, pero no. Este dice, no quiero. ¿Por qué es verdad? Porque a veces estamos cansados. A lo mejor tenía dolor de cabeza y no. Pero, ¿qué hace? Primero, decir la verdad. Ser sincero. Sincero. Transparente. No querer aparentar. Sí, sí, sí. Nuestro mundo nos presenta muchas veces el quedar bien. Y los oyentes, a veces con las palabras, disimulan. Sí, sí, lo voy a hacer, no sé qué. No, no, no. Autenticidad. No quiero. No me apetece. Pero después, ¿eh? Primer paso. Paso. Positivo. Sinceridad. No quiero. Segundo. Recapacitar. Pensar. Es decir, hace falta. Papá necesita que vaya a trabajar. Pues voy. Me arrepiento y me convierto. Es decir, saber parar a pensar. Saber valorar las cosas. Porque muchas veces nos quedamos quietos y no pensamos. Jesús decía a los judíos, a los sumos sacerdotes, a los responsables, decía. ¿Qué pasa? Se os presenta, se os presenta y os quedáis igual, igual, igual. No cambiáis. Pues hace falta cambiar. Ha venido Juan el Bautista. Os ha anunciado. Os habéis quedado. Nos quedamos en nuestro sitio. No damos un paso adelante ni un paso atrás. Nos quedamos en nuestro sitio. No. Hay que saber dar pasos y a veces un paso atrás para cambiar otro camino y para saber ir por el camino que Jesús nos presenta. Y es así como dice Jesús. Esas palabras que nos sorprenden. Los cobradores de impuestos y las prostitutas os pasarán delante. Y dices. ¡Guau! Los pecadores. Sí. Los pecadores que se arrepienten. Los pecadores que cambian su vida. Estos nos pasan delante. Sí. Porque no se han quedado quietos. Se han dado cuenta, han cambiado y van delante. Se han convertido. Pues pensemos nosotros. Porque a veces estamos muy tranquilos diciendo. Yo oía. Bien, bien. Yo estoy quieto. No, 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 no. Seguro que falta cambiar. Seguro que podemos dar un paso adelante. No nos quedemos quietos. Pensemos. ¿Qué es lo que nos pide a cada uno de nosotros? Jesús. Para ir a dar pasos adelante. Pequeños. Es lo que se decía. Cosas pequeñas. Santa Teresita niño Jesús. Cosas pequeñas. La santidad en lo pequeño. Sintiéndose un alma muy pequeña. Muy poca cosa delante de la grandeza de Dios. Pero esa pequeñez llena de amor es lo que tiene valor. Y finalmente va a trabajar. Obedece. La obediencia máxima, la de Jesús. La humildad máxima, la de Jesús. Las virtudes más grandes, las de Jesús. Fijaros, la segunda lectura de San Pablo. Nos ha presentado a Jesús como modelo a seguir. De humildad, de comprensión, de misericordia, de perdón. Esas virtudes que nos atraen, pero que son difíciles de vivir. Y que Jesús nos las enseña y nos las presenta. Y que los santos, los santos, nos presentan en circunstancias concretas como han vivido el ejemplo de Jesús. No es inventar ideas nuevas. Los santos no presentan nuevas ideas. No. Nos manifiestan una manera concreta de vivir. En cada tiempo. Hace dos mil años Jesús. Y después, tantas personas, hombres y mujeres, que siguiendo a Jesús, nos presentan ejemplos, modelos, que la Iglesia aprueba, para decir, podéis imitar su camino de santidad. Y además, Santa Iglesia de Jesús nos la presenta como doctora. Es decir, la sabiduría de Dios que le ha dado para escribir su vida, para escribir todo un mensaje maravilloso de invitación a la santidad, de ejemplo para cada uno de nosotros. Vamos a pedirle a Jesús que seamos esas tres cosas. Primero, sinceros. Mentiras no. Dar excusas o aparentar no. Presentarnos tal como somos. Sinceridad. Segundo, capacidad de pararnos, de pensar y de cambiar nuestra vida, de convertirnos. Y tercero, descubrir siempre y buscar siempre cumplir la voluntad de Dios, que es el mejor. La voluntad de Dios y nuestra felicidad son lo mismo. ¿Qué quiere Dios? Que seamos felices. ¿Qué queremos nosotros? Ser felices. Cumplamos su voluntad. Es así como cada uno de nosotros iremos avanzando. A ver si tengo alguna cosa más. Y creo que así, no con palabras, sino con obras. Y de verdad, seguiremos a Jesucristo como han hecho tantas veces los santos y como es ejemplo y estímulo y patrona para nuestra parroquia, Santa Teresita del Niño Jesús. Todos juntos procesamos la fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Como hijos e hijas de Dios, presentemos confiadamente con esa pequeñez que nos invita Santa Teresita del Niño Jesús a sentirnos pequeños. Nos presentamos delante del Padre y le pedimos por toda la Iglesia y por el mundo entero. Podemos responder, te lo pedimos, Señor. Por nuestra parroquia de Santa Teresita del Niño Jesús, para que como patrona de las misiones y modelo de santidad, nos ayude en este nuevo curso a cuidar con amor las cosas pequeñas y ser testigos de Jesús. Oremos, te lo pedimos, Señor. Por la Pastoral del Sordo y por las distintas actividades que llevaremos a cabo a lo largo de este curso. Oremos, te lo pedimos, Señor. Por todas las personas que colaboran en nuestra parroquia, en la liturgia, en la catequesis, en la ayuda a los necesitados, en la economía, en el mantenimiento, en la limpieza y en cualquier otra labor. Oremos, te lo pedimos, Señor. Por los cristianos que viven en países en los que son perseguidos y que no pueden practicar libremente su fe. Oremos, te lo pedimos, Señor. Por los parados que se han quedado sin subsidio. Por los jóvenes que no pueden trabajar. Por los pequeños empresarios que viven en dificultades. Oremos, te lo pedimos, Señor. Por los momentos difíciles que vivimos y sufrimos en este país. Para que con la prudencia de todos, evitemos la violencia y la confrontación. Y entre todos construyamos con diálogo y comprensión una sociedad con verdadera paz. Oremos, te lo pedimos, Señor. Por nosotros y por nuestras familias y por nuestros difuntos. Oremos, te lo pedimos, Señor. Dios Padre, escucha nuestra oración y guía nuestro mundo por caminos de paz y de concordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del Universo. Por este pan, fruto de la tierra y de nuestro trabajo que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del Universo. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del Universo. Bendito sea, Señor, Dios del Universo por este vino, fruto de la vid y de nuestro trabajo que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea, Señor, Dios del Universo por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y humilde. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, al proclamarte admirable en Santa Teresita del Niño Jesús, te suplicamos humildemente que tu majestad, que así como te agradaron sus méritos, aceptes de igual modo nuestro servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es un cedero y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque celebramos con tu providencia admirable en los santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por ellos llamas de nuevo a la humanidad, a la santidad primera que de ti había recibido, y la conduces a gustar de los dones que espera recibir en el cielo. Por eso, con los santos y con todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana, 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 en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana, osana, en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, y con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques con el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, con Santa Teresita del Niño Jesús y con todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Bispo, Juan José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos y cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Teresita del Niño Jesús se sentía muy pequeña delante de la grandeza de Dios. Es la infancia, la infancia espiritual. Un modelo, un ejemplo, que nosotros deberíamos aprender cada vez que rezamos el Padre nuestro. Sentirnos muy pequeños delante del gran amor y de la grandeza de Dios. Pues una vez más, como hijos y hermanos, nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males y pecados y concédenos la paz en nuestros días y ayudados por tu misericordia vivamos siempre, libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de toda la Iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros, como hermanos, daos fraternalmente la paz. La paz de Cristo. La paz de Cristo. La paz de Cristo. Dios, gracias. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es Jesucristo El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Dice el Señor Si no os convertís y os hacéis como niños No entraréis en el reino de los cielos No entraréis en el reino de los cielos Dios que quita el pecado del mundo No entraréis en el reino de los cielos O se va a hacer de los cielos No entraréis en el reino de los cielos Saludos Amén. 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 Oremos. Amén. Señor, que los sacramentos que hemos recibido enciendan en nosotros la fuerza de aquel amor con que Santa Teresa del Niño Jesús se entregó a ti y anheló obtener de tu misericordia, tu misericordia para todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 nuestras vidas y que pidamos la conversión de muchas personas que están cerca de nosotros y que con nuestro ejemplo podemos acercarles a Jesús con la intercesión de la Virgen María a la que invocamos. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Hijo y Espíritu Santo El amor de Dios El amor de Dios El amor de Dios